Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel Noemarchese y hoy vas a aprender qué es una siembra en tres bolillos. El tres bolillos es una disposición que usamos para sembrar y también para plantar, para poner plantas. Básicamente el tres bolillos es una disposición como la siguiente, la voy a mostrar en el papel para que la puedas ver un poco más clara. Ahora, básicamente ponemos una semilla o una planta en una hilera y vamos a poner otra hilera pero desfasada, de manera tal que las plantas o las semillas quedan de forma equidistante, forma este triángulo, esta formación de triángulo y eso hace que se aproveche mejor el espacio de siembra o el espacio para poner plantas. Puedes poner más plantas por superficie o más semillas por superficie. De esta manera los bancales nos rinden más, también nos rinden más los almacivos y es una buena disposición para tener en cuenta. Yo personalmente hago referencia mucho a la siembra en tres bolillos y la uso continuamente. El tres bolillos, otra de las cosas que logra es esta disposición en hexágono, donde tenés los triángulos que veníamos antes y ese gran hexágono y se multiplica ese hexágono. Muchas personas para hacer siembras en tres bolillos agarran un marco con un tejido del tipo gallinero que tiene un hexágono y con ese marco lo colocan sobre la tierra y ponen una semilla en el medio de cada uno de los agujeros del hexágono que forma la malla de gallinero o el alambre de gallinero. Entonces de esa manera saben más fácil cómo colocarlos. Igualmente con el tiempo te vas a ir ganando maníe y va a salirte bastante sencillo. Hasta aquí todo por hoy. Hasta luego.